Que has tenido fama, has tenido un prestigio, has logrado a través de tu trabajo. ¿Qué significa como mexicano un día de estos? Pues es un día muy importante para todos los mexicanos, porque es un día en donde se inicia una nueva etapa. Con estas palabras Luis Miguel le daba la bienvenida al poder a uno de los presidentes más polémicos que ha tenido México en su historia, Carlos Salinas de Gortari. Pero, ¿cómo saberlo en ese momento? ¿No? Como ya hemos visto juntos en otros de nuestros videos, Luis Miguel y su familia siempre se han reunido con personas muy importantes e influyentes de México. Pero hoy toca hablar de una de sus amistades más polémicas, y que ha marcado un punto de su vida que muy pocos conocen. La relación entre la familia de Salinas y Luis Miguel está llena de misterio, a tal punto que se rumora una supuesta desaparición. ¿Cuáles son los secretos que rodean esta amistad? ¿Y cuáles fueron los motivos que provocaron el rompimiento de esta? Mi nombre es Víctor Lugo, y hoy te traigo... Todos los secretos de Luis Miguel y Salinas. Creo que antes de llegar a cómo se conocieron, cuáles son los secretos, y cómo fue que empezó esta amistad entre Luis Miguel y Carlitos, es importante explicar quién es Carlos Salinas, y por qué lo controversial de su mutua amistad, y sobre todo, entender los turbios secretos que lo envolvieron. Carlos Salinas de Gortari es un economista y expresidente de México, y desde antes de llegar a la presidencia, la familia Salinas, en específico, los hermanos Carlos y Raúl Salinas, ya estaban en medio del ojo del huracán. Ya se hablaba de un círculo de amigos y conocidos bastantes controversiales. Y para 1988, el año en que Salinas fue elegido de presidente, todo México estaba furioso, ya que durante el proceso de votación hubieron robos de urnas, donde contenían los votos, se cayó el sistema donde monitoreaban en tiempo real las votaciones, e incluso se manejó que habían comprado votos en todo el país. Durante su sexenio, fue acusado de enriquecimiento ilícito, no solo de Carlos, sino también de su hermanito Raúl Salinas. También fue acusado de malversación de fondos, desaparición de personas, y ayudó a que sus conocidos y patrocinadores que le ayudaron a entrar a la presidencia, consiguieran enriquecerse, privatizando empresas que antes pertenecían al gobierno, al igual que centros turísticos y recursos naturales. Solo para que puedas dimensionar la clase de personita que es Carlos Salinas. Bueno, el cómo se conocieron y cómo se cruzaron las vidas de Luis Miguel y Carlos, fue muy simple. Desde inicios de 1980, gracias a Arturo el Negro Durazo, Luis Rey, el padre de Luis Miguel, entró al círculo más importante de los militantes del partido PRI. Y después de que Luis Miguel en 1981 cantó en la boda de la hija del presidente, José López Portillo, la familia de Luis Miguel ya formaba parte de las filas de votantes y militantes más importantes del partido político. Fue así que Luis Miguel empezó a hacerse un gran catálogo de amistades importantes e influyentes de México, codeándose con las personas más ricas y bien posicionadas del país. Y solo fue cuestión de tiempo para que en una de las fiestas internas del partido, conociera a quien años después le ayudaría mucho, Carlos Salinas. Pasaron algunos años y Carlos recibió la bendición de su partido, al igual que el conocido de Dazo, para ser elegido como el próximo candidato del partido PRI, prácticamente el nuevo presidente de México. Y oficialmente, el 1 de diciembre de 1988, Carlos Salinas tomó protesta como el nuevo presidente de la nación. Obvio al ser un militante tan importante, y al tener amistades dentro del partido, y al ser amigo de la hora presidente, Luis Miguel fue invitado especial a la toma de protesta, como lo puedes ver en este video, tomado de la mano de Carmelita Salinas. A pesar de que Carlos Salinas era acusado por todo el mundo de ser un fraude, un corrupto y un ladrón, Luis Miguel lo apoyaba públicamente. Incluso, a los pocos meses de su llegada al poder, Salinas organizó los 15 años de su hija en Los Pinos, y quien fue elegido para cantar en la fiesta y ser parte del entretenimiento, fue Luis Miguel. ¿Pero por qué? Bueno, ahora verás. Digamos que el tener el apoyo de tu propio presidente te da ciertas ventajas y garantías, y para alguien que se dedica a la música y es figura pública, lo puede beneficiar muchísimo, sobre todo al momento de que llega algún problema. 1989 fue un año que casi le cuesta la carrera a Luis Miguel. En primer lugar, Luis Miguel tenía problemas con la Secretaría de Hacienda e Impuestos de México, y en segundo lugar, se hizo público que Luis Miguel no había nacido en México, sino en Puerto Rico. Fue en ese momento que su amigo Carlos Salinas lo ayudó, en primer lugar, a que Luis Miguel tuviera la nacionalidad mexicana, a cambio que se hiciera una gran publicidad mediática, vendiendo a Salinas como el que había salvado a Luis Miguel, para que de esta forma Carlos tuviera una percepción amigable para el país. Y en segundo lugar, le ayudó para que Hacienda le diera tiempo para juntar el dinero que se debía de impuestos, y permitiéndole la entrada al país sin ser aprendido. ¿Ahora entiendes por qué Luis Miguel apoyaba y era amigo de Salinas? Ahora, ¿por qué ya no son amigos, si la relación hasta el momento había sido muy buena? Bueno, es aquí cuando la historia toma rumbos no muy bonitos. Hay muchas teorías, nada concreto. Se habla que Luis Miguel mantuvo una relación sentimental con la hija de Salinas, y al momento del rompimiento, la relación no terminó en muy buenos términos, lo que provocó que Carlos dejara de tener contacto con Luis Miguel. Incluso algunos rumores indican que en una fiesta privada de Salinas, Luis Miguel fue golpeado casi al borde de fallecer. Otros rumores indican que simplemente dejaron de ser amigos por el bien de la carrera e imagen de Luis Miguel, ya que al momento de terminar su sexenio de gobierno, Salinas huye del país al extranjero para evitar ser aprendido, ya que para ese momento su hermano Raúl se encontraba en la cárcel, y Luis Miguel y su equipo no querían que su imagen se relacionara con alguien tan criticado mediáticamente. Lo que sí es seguro es que después de esta relación de amistad, Luis Miguel dejó de ser parte activa del partido PRI, ya que también parte de sus amistades se empezaron a alejar del partido. Y a partir de aquí Luis Miguel ya no opina públicamente de política. ¿Qué tal el video? Como ves Luis Miguel siempre ha formado parte de las grandes esferas de México. En los comentarios escríbenos qué opinas acerca de esta amistad entre Salinas y Luis Miguel. También pon tus teorías, siempre te estamos leyendo y comentando. Y no olvides de dejar tu pulgar arriba, ya que de esta forma los videos pueden llegar a nuevas personas. Obvio también te encargaríamos que compartieras este video con todos tus amigos, sobre todo a los que sabes que les gustaría saber sobre este capítulo en la vida de Luis Miguel que muy pocos conocen. Compártelo por Whats y por Facebook. También suscríbete al canal y activa la campanita. Cuando la activas, automáticamente YouTube te avisa cuando subamos nuevo video. Y también no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Por Twitter y por Instagram siempre estamos platicando contigo. Sobre todo, si quieres contenido día a día y cómo hacemos los videos y los siguientes proyectos, síguenos en Instagram para que puedas ver nuestras Insta Stories. Y así puedas checar más de nuestro día a día. Y ya, eso es todo. Mi nombre es Víctor Lugo y gracias por escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!